hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar la fecha y la hora en windows 10 lo que vamos a hacer es lo siguiente lo vamos a hacer manualmente le vamos a dar clic derecho acá donde aparece la fecha y la hora y luego le damos donde dice ajustar fecha y hora se nos va a abrir una ventana como la que estamos observando en este momento de allí nos va a aparecer acá en la parte de arriba ajustar ahora automáticamente y establecer zona horaria automáticamente lo que tenemos que hacer es desactivar esas dos opciones de allí acá se nos va a habilitar esta opción que dice cambiar le vamos a dar allí y por supuesto acá vamos a colocar la hora actual y la fecha actual entonces seleccionamos y luego le damos en cambiar y automáticamente estaría cambiada la fecha y la hora en windows 10 lo que pasa que a veces no funciona sin sincronizar ahora entonces este es bueno cambiarlo así manualmente para que los cambios se hagan de una vez bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo yo estoy 100% seguros que sí si seguiste los pasos tal y como te lo explico